Viaje al centro de la Tierra Busco allá Explica un poco a qué nos enfrentamos hoy, a la aventura que nos enfrentamos hoy Juan ha hecho cambiar todos los planes y vamos a hacer un buen barranco y nos vamos a meter en un agujero A ver si cabe Pero explícalo, explícalo bien Es una cueva, ¿no? Un agujero Una raja Ya lo vais a ver, coño, voy a ir con las prisas, tío Empezamos la aventura Vámonos Como siempre, no sabemos muy bien a dónde nos dirigimos Solo nos queda fiarnos del buen hacer de Antonio el Pesca, especialista de la montaña Ahora después como... Sí, ahora al cuarto y media Ahora toca una dura subida a la cima Pero es en estos momentos cuando el espíritu de la montaña empieza a acogerte No hay recompensa sin sufrimiento En el modo ginkana se toma como un entrenamiento para las artes marciales y para la vida Vamos a buscar un paso Hay que subir todo el paso O del paso Mira, Billy, cómo viene, mira Billy Calacio, tío Calacio No puede ir La púe No, si puede, joder Si puedes, Billy ¡Vamos, Billy! ¡Va! Esto comienza a ponerse interesante ¡Vamos! 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 Esto la cueva Para meternos dentro A ver dónde está Estamos buscando el boquete Ya tienen semillas las parragueras Ya estamos cerca del primer paso Podrá Juanan entrar por el acceso Hay que bajar para ahí, ¿no? No lo sabes, todo bien Cuidado Culito atrás Venga, ya ha papado Segura, ni segura Está todo a todo riesgo, cabrón Juanan comienza a tener dudas ¿Qué pasa, Juanan? Le habrá preparado a Antonio una encerrona Venga, dale ¿Dónde está la cueva? Por allá va otra Pero no queda otra que seguir hacia adelante Recuerden que el corazón no se entrena El universo te lo da Y ya podemos ver la grieta de acceso Ahí está el puero, loco Eso es Eso es el puero Que entre el primero Juanan y la gama grande Uno que le tira de los pies y otro de los brazos No, porque él va al cuerpo libre Tía, por ahí tenemos que meternos Loco ¿Cuál es el puero? No He muerto Esto va a estar difícil Este sí que es un momento tenso, amigos El primero en intentar entrar será modo fincana No sabemos qué es lo que puede haber adentro La grieta es más pequeña de lo que pensaba Vamos a entrar aquí para arriba Tío, se me ha quedado un pelo el pecho Tío, yo creo que me voy a azotar de esto Que le den por el culo A ver la pelete Oye, Antonio Tío, lo que estaría bien a lo mejor es una luz Y yo Y yo Y yo Y yo Qué guapísimo, cabrón Y yo, mira esto, tío Gua, qué guapo, cabrón Y yo, qué guapo La sensación es impresionante Vale Sí, yo estoy Venga, baja, Billy Mira esto para abajo como es Esto para arriba, por ahí, hemos bajado Le he bajado yo Y ahora Mira esto Ando ya, Pablito Y yo, yo, Pablo Agárrame Oco, me caes Agarra, Pablo Sí, está agarrado Ya, ya, ya Pero que me he estado cayendo Chimuelo Oh, chimuelo Perro cagón Le cantamos a Billy una canción Para que se tranquilice He parado la cota que me ha dado ¿Ya la ha subido? ¿El qué? El vídeo ¿La canción? Venga, Pablete Vamos, vamos Billy, vamos Billy Billy se nos hizo grande Y ahora le gusta entrar por las rajas Usamos las palabras correctas que usaría un psicólogo Venga, vamos Te alumbran los ojos como si fuera una limaña Joder, deja el centro de la tierra Guillo, como un jamón de nuevo Cabrón, pero es que te llevo los huevos y a los pies Y ahí el vacío Pasa nada porque te va a dejar los huevos, Guillo Ah, coño ¿A que me suelto los ocho o que me suelto? Espérate Espérate, vamos a ver El pozo preparado, la pita que me ha dado chimuelo Libre Y yo, Antonio Lo que aquí hay muy poco espacio para quedarnos Que hay muy poco espacio para quedarnos aquí todos De repente, el chico habla fino ¿No hay un ruido para engancharse? Sí Ya, pues engancho ya, Billy Espérate Y ahora, el momento decisivo Voy En contra de las apuestas Juanan consigue acceder con impresionante facilidad Voy Como si se hubiera untado en manteca ¿Qué? Tírame, Pablo Asegura Voy en ti, eh Aunque sigue estando un poco nervioso Pablo, suelta Asegura Vale Por fin parece que respira ¿Cómo ha pasado tan rápido, Guillo? Este Juanan nunca dejará de sorprendernos Tío, ¿te has cuidado desde la que hay encima mía? Hostia, el culo gordo, Guillo Sí, aquí estáis Sí Y así nos lo ponemos ¿Eh? ¿Y por qué no has acabado? Yo qué sé Porque hasta aquí es donde me parecía mi bien Y para poder comunicarme con los de arriba ¿Cómo te comunicas? ¿Qué de la reunión? ¿Dónde estás? ¿Cómo te comunicas con los de arriba? Escúchame, ¿y aquí hay para asegurarte, no? Ahí está el niño asegurado ¿De dónde tú estás? ¿Dónde? Detrás tuya Yo no tengo Yo estoy sin libre Sin aseguradillo Aquí hay una foto súper guapa, cabrón Escúchame, Pablo, Guillo No seas tonto, tío ¿Qué eres, Guillo? ¿Qué te asegures? Si aquí No tengo nada Y es que el que no lo han dado va a ganar clave Antonio va a dar Pablo ¿Por qué no te puedes poner una tú y una, eh? No No, segúrate ahí Juanan vela por nuestra seguridad Vili ya tiene una Esto es por los tuyos Esto ya tengo Esto es por Pablo, cojones Juanan va a intentar bajar Voy para abajo Yo me voy a poner Ahora es el turno de Pepe ¿Va bien ya? Sí Estamos ready Estamos fuertes para esto y para más El mindset El mindset de vente para el campo El tao del modo gincana Eso no se puede explicar Eso hay que vivirlo, hermano Ya tú sabes Y aquí tengo a mi A mi gran amigo ¿Por qué hablas como un gilipollas? Y yo me voy Y yo que te ponen a hablar Como un regleto negro, y yo Ahora nuestro querido pesca entra en acción Si recopero llega, ¿no? A ver, a cobrar Que faltan dos metros Vale, vale, vale ¿Ustedes por qué se habéis quedado aquí? No sé Yo porque el dinero no me iba a enterar de lo que me dierais Pues ha hecho muy bien Punto positivo para modo gincana Y este es el Vili, ¿cómo lo va a probar ahora? Vamos por aquí Vamos Vili Os voy a enseñar Como se rapela con estilo Vamos Antonio Planeta pesca Hace un día perfecto para bañarnos en la piscina No relates más, ¿eh? Todo el día relatando El Caminito del Rey nos come a nosotros todos Agüita Agüita Al final te queda Pero las mejores tomadas Tienes tu tiempo Tiene que le quede a ver, pero mire Está poco guapo Como después una lagartía Una lagartía de terrario, ¿verdad? No te estoy grabando, hermano No ves que no quieres salir Nada así Pero cuando te cagas, no, ¿no? Vamos Vili Ahora nos toca a nosotros, ¿no? Un poquito de lagartijeo Y con el móvil grabando Como voy a decir Soy capaz de grabar Y hacer hecho Y sin que me rígase La operación parece compleja La operación parece compleja En el momento Un poquito así Un poquito así Víjame Casi No No ¡Suscríbete! 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 Pesca Style ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! Este hombre es un coqueto Un punto menos para Pablo Un secreto de traer Un secreto de traer Un secreto de traer ¡Ya! Oye, oye, oye Esto va a poder... ¿Haciendo eso? ¿Haciendo el bestia? ¿Esto va a poder contigo haciendo el bestia? No va a poder, si eso es lo mejor que hay ¡PORBORA! ¡Me cago un cuenco! Bueno, estamos que hacemos aquí Muchas gracias ¿Se caen con la cuerda abajo del todo? ¡Mierda! Hay que llegar abajo del todo ¿Eh? ¿Quién quiere llegar abajo del todo? ¿Quién quiere llegar abajo del todo? ¿Quién quiere llegar abajo del todo? Ah, el guanán, ¿no? Bueno, no, pero no está la zona ahí, ¿no? ¡Chía! Pues dos metros y ahí, cabrón ¿Eh? ¡Chía! Son más metros de los que esperábamos ¡Los huevos, joder! Los cascabeles se aprietan demasiado Está bien guapo, cabrón Esto está bien duro Vente parcapos Cerca del río ¡Hostia, un mozuelo! ¡No! 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 Tenemos otra cueva Cada vez que estamos más cerca del centro de la tierra ¡No! 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 Quien descubriría esta preciosidad Viaje al centro de la tierra Y lo que es más extraño Y lo que es más extraño como se entera Antonio el pesca de estos lugares Está guapo Llega la cuerda, Pablo Llega la cuerda, ¿no? Llega la cuerda, ¿no? Llega la cuerda, ¿no? Llega la cuerda Y yo Ya me estoy quemando la mano, ¿eh? ¡Viva! 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 Poco a poco nos vamos acercando al nivel del suelo, quema eh, me quema la mano también. Yo me he parado a mitad, la verdad, he descansado un poquito. Y yo, 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 cabrón, que me bajó la cuerda y va a ahorcar. Yo, yo, gui. Está guapo, tío. Está guapo, Antonio. Vamos a salir otra vez. Llegamos a suelo firme. El paisaje no tiene desperdicio. Cualquier momento es bueno para la lucha de gorilas. Para el club de lucha que hemos no aguado. No aguado de carlos. Es un mongolo, tío. Y para despedirnos os deleitamos con esta canción hecha por el pesca y modo ginkana. Era un día oscuro en el calendario. El perro. Y ahora que estamos aquí, todo reunido. 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 Oshimuelo, yo te quiero Oshimuelo, Oshimuelo, yo te quiero Oshimuelo, y el foso preparado, la misa que me ha dado Un niño doctrina, todo recortado Oshimuelo, si me muero yo quisiera Ese funeral, al día en la iglesia, ya se me vira Oshimuelo, y el foso preparado, la misa que me ha dado